¡Encontré un escondite! ¡Ajá! ¡Los encontramos! ¿Estás rompiendo conmigo? ¡No, no, no, no! Quiero decir... ¿Qué estoy diciendo? Esto es incómodo. ¡Dah! Tal vez te vamos a saltarnos estos dos, señor. Sí, sí. Solo... ¡Sigamos retrocediendo! Creo que no fue justo para ti. Me conociste en un momento muy estresante. Te aferraste a mí. Porque era lo único en el que te sentías cómoda. ¡Fled! ¡Eres una cremanderia verde! Sí, pero tú también te sientes cómoda con tus nuevos amigos, ¿verdad? Oscar, si me conocieras hoy por primera vez, ¿seguirías pensando que soy especial para ti? ¿Entre todos los demás? ¿O serías solo otro amigo? Yo... Tú sí me generas especial para mí, Fled. Pero... Entiendo lo que quieres decir. Quizás... Había confundido la amistad con otra cosa. Yo... Yo no lo sé. Todo esto es tan confuso. Hey, hey. No hay prisa. Tienes mucho tiempo para pensarlo. Haz lo que tengas que hacer ahora. Tal vez volvamos a estar juntos algún día. O tal vez no. Pero estaré ahí para ti de cualquier manera. Así que ve. Ve a botar algunos traseros de floreadores. ¡Oh! ¡Claro que lo haré! Fled. Gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!